Y vamos con el cierre de comedia de este programa. ¿Por qué de comedia? Hoy es huevo de TVT. Y vamos a pegarlo. Comedia y TVT, ¿les parece? Bueno, vamos a darle. Es así. Vamos a colocar dos videos de las mises más brutas que ha dado el año pasado hasta hoy. ¿Del año pasado? Es así. La más bruta. No de la historia porque hay videos mucho más fuertes. Ay, sí, amor. Vamos con el primero, muchachos. Es que... Acárrense. Tu pregunta es, ¿cuál podrías decir que ha sido tu mayor logro y por qué? Muy buenas noches. Alcanzar el éxito no es cuestión de azar. Es un cúmulo acumulado en todo el tiempo perfecto. Considero... Muchas gracias. Es un cúmulo acumulado. Es un cúmulo acumulado. Es un cúmulo acumulado. Considero... Gracias. Muchas gracias. Pero lo fuerte es que se va caminando. Con estilaje. Yo me hubiese sacado un cuchillo y me corto las venas. Me pareció a la bestia aquella que dijo la pregunta preguntada. Ay, no, no me lo acabes. Es amigo tuyo. Sí, pero eso nos quita que sea bruto. Bruta. Quítame eso, entonces vamos con el segundo video. Ay, estoy mala. ¿Esto te pareció mentira? Agárrate de ese sofá. ¿Cuál será la más bruta? ¿La uno o la dos? Acá. Para ti, ¿cuáles son las razones por las que estamos atravesando estos cambios climáticos? Buenas noches ante todos. Para mí el cambio climático se significa de las hormonas del sol. Ha habido mucho calor y mucho frío. Pero es por las hormonas del sol. Muchas gracias. ¿Y el sol tiene hormonas? Es que eso no puede ser. El sol tiene hormonas. Es que eso no puede ser. Es por las hormonas del sol que hace mucho frío y hace mucho calor. Las hormonas del sol. ¿Qué pensará la mamá de esa muchacha? Que ella no está comiendo bien. No, no, no. Porque el que no come. O que tiene un problema hormonal quizás. Este mismo día, esa muchacha no está alimentando diante. ¿Tú sabes que todo el mundo coincide que ellas se someten a una dieta rugirosa? Rugirosa. ¿Te entró la brutalidad, Yelida? También. Rigurosa. Rigurosa. Y eso hace que las neuronas no funcionen bien. ¿Rigurosa o rugurosa? Rigurosa. Yelida, ¿qué tú prefieres? ¿Amar o ser amada? No, ser amada, mi amor. Amada. Ah, no, pero ella responde. Es que es una vieja ya, rejugada. Ah, no, perdón. No, una mujer experimentada. ¿Morre? ¿Tú nunca fuiste a concurso de belleza, Yelida? No. ¿Te arrepientes? Me hubiese gustado, claro, porque tú sales, te puedes maquillar, arreglar. Pero te digo una cosa, Yelida hubiese participado en el concurso de Mi República junto a Brenda Sánchez y Caury de la Mota porque son contemporáneas. ¡Ay! Hasta un día, hasta un día que yo me encomendé de tu galleta en el aire. ¡Dadí, David! ¡Un salivazo en el aire! Ah, porque está de moda el cupón. ¡Claro que sí! ¡Ay, qué asco!